Ahora sí, como decía, vamos a grabar pues este video de relleno de las Minim Stories mientras mi hermano está jugando de fondo. Estamos, por cierto, en un reto donde el que tenga menos kills va a tener que jugar una partida con un hielo en el culo. Un hielo en el culo, el fundillo, en el chiquitito, en donde no te pega el sol. Bueno, ya, continuemos. Pues nada, aprovechando que seguimos en Gears, voy a... En Gears voy a describir otra vez cómo pude en algún momento convertirme en un jugador profesional o, bueno, pude haber entrado un poquito más en el tema, pero no fue. Todo comienza cuando en Gears 3, pues vamos, ya era un buen jugador, ya más o menos me daba a conocer entre la comunidad. Había quienes sabían que me la pasaba practicando horas extras, vamos, en el juego y, pues, por lo mismo... Pues por lo mismo, pues, ya me pedían que les enseñara algunas cosas, que les enseñara algunos tips. En algún punto, pues, fundé un clan con unos amigos que me encontré en una partida así a lo random y la cosa es que... La cosa es que, pues, cuando empieza este grupo, o bueno, más bien esta partida, esta partida, más bien este clan, perdón, este clan, lo que pasa entre nosotros, pues, es que nos empezamos a tomar las prácticas más en serio y demás. En algún punto, pues, sí, también empezamos a reclutar jugadores y todo y nosotros no nos interesaba si tenían capturadora o no. Al final de cuentas, pues, conseguimos a alguien que nos prestaba su capturador y que capturaba las partidas por nosotros y, pues, nos trataba de sacar ahí clips de cómo íbamos jugando y demás, tanto en partidas igualadas como en partidas casuales como en partidas de ya duelo con otros clanes. Este... Y hacíamos muy buena sinergia, pero vamos, o sea, en ese momento también todos estudiaban, todos tenían otros quehaceres, yo tenía, pues, un trabajo y el estudio y no pude dedicarle muchísimo más tiempo. En algún punto, pues, todo este grupo se separó, terminaron... no terminaron muy bien las cosas para todos. La única persona con la que continué yo jugando todo el tiempo fue, pues, mi mejor amigo y dúo de The Gears, que es Felipe Vieira, y es, de hecho, hasta la fecha con uno de los que mejor hago sinergia en este juego. Incluso él y yo llegamos a jugar tanto tiempo ya en solitario o como dúo, y nos llegamos a topar con grandes celebridades de ese momento, de clanes conocidos y... clanes poco conocidos que nos reconocían por nuestra manera de jugar, porque algunos decían que éramos muy tóxicos, otros, pues, sabían que nos la pasábamos tantas horas jugando que, pues, más que tomarnos la partida en serio, pues, preferíamos simplemente pasar el rato, ¿no? O sea, disfrutar el momento. ¡Venga, tu madre! ¡Qué roto eso! Perdón, ¿qué? Y este... Luego, pues, por este mismo paso de que en algún punto, pues, me envolví demasiado bueno, sé de que... ¿Cómo lo explico? Me estaban tirando demasiado hate. Yo recurrí a una de estas celebridades que ya había jugado con él, ya tenía más o menos su perfil ahí guardado, y, pues, nunca me uní a su clan porque, pues, no quise, vamos, no pude haber despegado ahí como un jugador más... más profesional. Pero lo único que me detenía en ese momento era lo que a todo mundo que era muy buen jugador, pues, lo detenía. Que todos los equipos de ese momento te pedían que tuvieras capturadora, que grabaras clips, que tuvieras ediciones y demás. O sea... Te pedían, básicamente, una presentación al clan. Y... Y, pues... Ah, con razón. Sí, desde la primera partida. La primera partida. Y... Ya me perdí en lo que iba diciendo, pero, bueno, más o menos va por ahí. Me estaban tirando mucho hate y yo recurrí a esta persona, le pedí ayuda, pues, vamos, porque, no sé, era lo lógico, ¿no? O sea, si ya me había visto jugar y ya sabía que yo era muy buen jugador, pues, tal vez lo lógico era que él entrara a decir algo como yo conozco a este jugador, es bueno, le dedica muchas horas, es alguien que se toma las partidas en serio y todo y... No pasó. Lo que recibí de respuesta fue por favor, eviten mandarme este tipo de cosas o te voy a bloquear la cuenta. Y yo en ese momento, ups, se me cayó un ídolo. Así, literal. Entonces, lo que sucede después de eso es que como me seguían tirando mucho hate y demás, me seguían quemando en grupos, me seguían llamando tóxico, reportando la cuenta, pues, llegaron a bloquearme y demás. Entonces, decidí retirarme, decidí por completo retirarme de esto, de este juego. Me fui a otros juegos, probé otras cosas, abandoné la idea de en algún punto, pues, llegar a ser un jugador profesional. Y más que nada, eh... Más que abandonar esa idea, yo ya tenía la idea de iniciar el canal. Yo quería tener capturadora y tener la computadora con la que grabar, con la que... Gameplays y demás, partidas, de cómo me lucía en aquel momento, pero no se podía. No tenía el dinero, no tenía un poco el Xbox para grabar, como... ya que... y ya está, o sea, pues, hacer una recopilación de esos clips. No, no pasaba en ese momento, no era de esa misma manera, así que fue un poquito... complicado ese hecho y decidí salirme de todo esto. Regresaba a jugar muy casualmente con el tiempo, pues, aquel nombre que me había forjado, igual me lo cambié y poco a poco también la gente fue olvidando ese momento entraba y lo arrasaba todo. Aún así, a tiempo futuro seguí arrasando en todo, pero como ya entraba más casual, jugaba un partida, si me iba, pues, ya no hubo nada de que preocuparse, pero esa... digamos que esa es la historia del por qué no me... en su momento, en pesar de ser un muy buen jugador, tenía muy buena técnica, muy buena táctica, tenía talento y encima pues tenía habilidad, ¿no? Era lo importante para todo esto y... y no era tóxico, de hecho, me dejaba ganar varias de las partidas, no sé por qué la gente decía que era tóxico, pero bueno, jamás voy a entender esto, este mundo a la mierda. Y pues nada más, chicos, eso es todo por el día de hoy, muchísimas gracias a los que llegan a ver este video, muchísimas gracias por su tiempo, por sus follows y pues ya saben, recuerden, suscríbanse, denle al like, compártanlo y mañana martes debería de haber capítulo Batata Siri, que es mi serie del Minecraft, se los recomiendo, estoy subiendo video diario, por favor pasen a checarlos. Ahora sí, sin más que decir, se despide de ustedes a mi batuno, mi nino. ¡Hasta luego!